En California, las autoridades están reportando brotes de norovirus relacionados con ostras crudas. Se han reportado 69 casos en San Diego y más de 150 en Los Ángeles. Funcionarios de salud piden evitar su consumo y aconsejan a restaurantes y mercados que dejen de venderlas. Aunque las ostras cocidas son menos riesgosas, siguen siendo una posible fuente de enfermedad. El norovirus es responsable casi de la mitad de los brotes de gastroenteritis por intoxicación alimentaria en el país.